La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob, indicó que la advertencia de Guido Bellido, a través de Twitter, no es la forma de abordar la problemática del gas en el Perú. Pensamos que no es la forma de buscar la solución a los problemas que tiene el país. El gas de camisea ya pertenece a los peruanos. Más o menos el 65% de las ventas del gas, de la empresa que produce el gas, se entregan al Estado peruano y de estas se usan para cubrir una serie de necesidades de los peruanos. Según Jacob, la posible nacionalización del gas de camisea, de manera unilateral, podría provocar demandas millonarias para el Estado peruano, pues la empresa no estaría dispuesta a perder su inversión. La inversión que se ha hecho en el gas, en desarrollar el gas, en traerlo hasta desde la selva, hasta la costa, en fin, en todo lo que se sabe sobre esto, es muy grande. Está en decenas de miles de millones y lo que ocurriría posiblemente es que se generaría algún tipo de demanda legal en las cortes internacionales que a la larga, considerando las circunstancias, se perdería y eso llevaría a que nosotros, todos los peruanos, paguemos esa cuenta. Sin embargo, para el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Juan Fernando Correa, la nacionalización del gas de camisea, previo acuerdo con la empresa que explota este recurso, sería igual de costosa. Es tremendamente costoso y absurdo, además, el caso de camisea es increíble. Hoy día, comprar el activo de camisea significaría más o menos la mitad del presupuesto público nacional de un año, aproximadamente. Para Correa, toda esta discusión que surge a raíz del tuit del primer ministro, Guido Bellido, solo genera incertidumbre y paraliza las inversiones en el Perú en plena reactivación económica. Eso lo que genera es simplemente una restricción mayor a la generación de empleo. El empleo, 80, 90% del empleo en el país lo genera el sector privado, tanto la gran empresa como la microempresa. Todo el sector privado es el que genera empleo. Y cuando no hay confianza, simplemente no se genera empleo. De acuerdo con el reporte estadístico del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADY de 2019, Perú fue uno de los tres países más demandados en el 2018, teniendo como principales controversias demandas relacionadas al petróleo, gas y minería. ¡Gracias! ¡Gracias!